Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste yo Las noventa y nueve Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró cimiendo Llorando de frío Curró sus heridas La tomó en sus brazos Ya lo redimbo un peón La tomó en sus brazos Y a repetirse Todavía hay ovejas Que perdidas Van por los caminos Sin Dios, sin consuelo Sin Dios, sin consuelo Pagan por el mundo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en sus brazos Dejó en el aprisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró cimiendo Que blanco de frío Cubrió sus heridas La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Y a lo redimbo un peón ¡Ajá dán!